El candidato del PRI a gobernador de Michoacán, Chon Orihuela Bárcenas, estuvo el fin de semana en Pátzcuaro, Tacámbaro, Zitácuaro, pasando por Huetamo, Tiquichó y Tuzantla. En Pátzcuaro, el abanderado PRIista recalcó que es necesario promover esquemas financieros a fin de fomentar y sobre todo remunerar de buena manera la producción artesanal de la región. Ya el domingo muy temprano se fue de recorrido por Tiquichó y Tuzantla, donde recordó que por muchos años esos lugares fueron sus rumbos y saludó con cariño a sus habitantes. Al llegar a su tierra, Zitácuaro, Chon Orihuela hizo un recuento de esa primera semana en campaña. Se dijo satisfecho de recorrer los caminos de Michoacán. Es haberse conocedor de los retos que enfrenta el estado y de lo que hay que hacer para poner orden y sacar adelante a este estado con trabajo y disciplina. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.